Hola sean bienvenidos una vez más a otro pequeño unboxing, esta vez de la línea SH Figuarts de Bandai, pero de la línea de los Avengers de Endgame. Esta vez nos toca hacer el unboxing al Capitán América, esta figura nos la está prestando un amigo, entonces vamos a tener un poco más de cuidado con esta figura. Como ya saben la línea SH Figuarts está claramente identificada porque nos muestra una pequeña ventana transparente para ver por dentro algunas de las cosas que nos pudiéramos encontrar dentro de este empaque. Entonces primero que nada vemos la parte frontal de la caja donde podemos identificar el sello de LATAMACHI NATIONS, el logo de Bandai, el logo de LATAMACHI NATIONS, el logo de los Avengers, la pequeña ventana que les había dicho y una pequeña imagen del Capitán América. Como todos los SH Figuarts la figura es una figura relativamente pequeña y la caja también es una caja relativamente pequeña, no por eso no trae bastantes cosas. De este lado nos podemos dar cuenta del tamaño de la caja, más bien del tamaño de la caja y de este lado tenemos una imagen del Capitán América. De la parte de atrás tenemos más imágenes del Capitán América en diferentes poses y con algunas de las cosas que trae esta figura. De la parte de este lado tenemos otra imagen portando el Mjolnir junto con el efecto de trueno. De la parte de arriba no tenemos nada más que las letras Capitán América y parte de la ventana transparente y de la parte de abajo letras en chino, mandarés, japonés y una imagen del Capitán América junto con el símbolo del Capitán América. Entonces, sin más preámbulo vamos a ver qué es lo que contiene esta figura. Entonces, listo, aquí tenemos la figura de nuestro Capitán América ya afuera del empaque. La verdad es que para hacer un empaque relativamente pequeño trae muchas, muchas cosas. Primero que nada trae su manualito que me pareció algo chusco porque traía dos manuales, dos instructivos de esta figura. Yo creo que se equivocaron. Si a alguien le faltó su manual nos pueden avisar en los comentarios para otorgarles este manual porque venía doble. Entonces, vamos a ver qué más trae. En cuanto primero vamos a ver los accesorios. Ahorita vamos a dejar la figura por aquí al lado sin tirarla. Entonces, vamos a ver qué es lo que trae de accesorios. Los accesorios que trae son el Mjolnir, efectos para el Mjolnir con truenos, un trueno un poco más grande, dos rostros intercambiables, dos escudos, uno completamente bien y el otro destruido. Los cinturones para los escudos. Aquí están las manos para agarrar los cinturones de los escudos. Y tenemos, aparte del par de manos que trae el Capitán América, tenemos uno, dos, tres, cuatro pares de manos extras. La verdad es que la figura trae bastantes, bastantes cosas, como les comentaba. Entonces, una de las cosas que más me gustó fue este. Ahí está el escudo hecho a la mitad, bueno, roto por Thanos. Entonces, la verdad es que este está bastante, bastante padre. Que traiga el Mjolnir, igual se me hace muy, muy simpático. Está muy padre el Mjolnir. Incluso, vamos a ver. Ahí está, ahí se pueden ver los detalles del Mjolnir. Está muy, muy padre este Mjolnir. Tanto para los amantes de Thor como del Capitán América, que son muchos. Y los rostros, tenemos el rostro de Steven Rogers. Y tenemos los rostros con su careta. Este es un poco más serio y este es un poco más en acción. Y el que tiene su rostro normal, este es nada más serio. Ahora, vamos primero a revisar la figura. Vean el rostro. La verdad es que está sumamente detallado. Está muy, muy padre. Les quedó muy, muy genial el rostro a nuestros amigos de Bandai. Yéndonos al uniforme del Capitán América, vemos que las tonalidades en azul, tanto que aquí también se supone que debería de ser blanco con rojo, puesto que ya es viejo y está en batalla, está sucio. Nuestros amigos lo pintaron un poco más como en gris. La verdad, ese detalle, pues, me encanta. Es muy, muy padre. Podemos igual ver los cinturones del Capitán América. De este lado, el logo de los Avengers. No sé si se logre ver. Ahí está, el logo de los Avengers. De la parte de atrás, igual vemos sus cinturones del Capitán América, tanto arriba como abajo. La verdad es que los pequeños detalles que pusieron están muy, muy padres. Acá, miren, por ejemplo, esta parte. Pareciera como que estuviera muy mugroso o de esas figuras que no hemos limpiado y, este, por lo tanto, están con polvo. Pero no, así viene la pintura del Capitán América y nos indica que estuvo en batalla. Está sucio, es mucha suciedad. Mucho polvo de la batalla. El pantalón, los pliegues del pantalón. Los pliegues de las botas. Igual, están muy, muy padres. Los cinturones de las botas. Está muy, muy bien hecho. Muy buen trabajo. ¿Qué nos trajo en esta figura Bandai? Ya saben, la calidad, creo que, pues, no está a discusión. Habrá algunos que no les guste mucho la calidad, pero la verdad es que a mí ninguna figura he tenido problemas con ella. Entonces, pues, para mí, la verdad es que la calidad de Bandai está muy, muy, muy por encima de algunas marcas. Entonces, ahora vamos en cuanto a las articulaciones. En cuanto a las articulaciones, la cabeza me parece que puede girar completamente. Así es. La cabeza puede girar completamente. Para arriba, creo que este es su máximo. Es, tiene un, muy poco y para abajo tiene un poquillo más. Los brazos, como no tiene nada que le estorbe, sí, se flexionan bastante, bastante bien. No tiene articulación aquí, pero, sin embargo, no creo que le, que lo necesite. Tiene una articulación doble en el, en el codo. Tiene una articulación de muñeca, una articulación de bola en la muñeca. Tiene articulación en el pecho. Para atrás, se flexiona demasiado, creo yo. Hasta se ve extraño. Y para adelante, ahí está, bastante también. Articulación. Aquí en la cintura, un tanto extraña, pero la verdad es que le da bastante, bastante movilidad. Las piernas son el antiguo, las antiguas articulaciones de las piernas. Creo que hasta ahí es su límite. Bastante bien para el split. Miren. Creo que está bastante bien. Para adelante, creo que está bastante, bastante bien. Y para atrás, ahí está. Creo que su límite para atrás es un poco más reducido. En la rodilla, tiene una unión doble. En la rodilla, bastante, bastante bien. En el tobillo, la unión de tobillo. Para la movilidad y para las flexiones. Y ya el tan conocido empeine, la escápula del empeine, bastante, bastante bien. Entonces, esa es nuestra figura. Pareciera que está un poco flojo, la verdad. Las articulaciones están un poquillo flojitas, pero si lo ponen ya bien, bien, la verdad es que se queda completamente recto, sin moverse. no creo que le afecten mucho. La verdad es que es una figura que me agradó bastante. Y que, sin dudarlo, yo creo que a los amantes de Marvel, a los amantes de las películas de Marvel, deberían de tenerla en sus, en sus colecciones. Ahora sí, nada más para finalizar, en cuanto a la comparativa, la verdad es que el Capitán Rogers mide alrededor de, de la punta de los pies hasta la punta de su cabeza, alrededor de unos 16, 16 y medio centímetros de altura. Y puesto con otras figuras, puesto con otras figuras, como les había yo comentado, pues, está relativamente en un buen, en una buena medida, junto con, con Jiren de Dragon Ball, están casi a la altura. Recordemos que Jiren es un poco más alto que Goku. Puesto al lado de Deadpool, de la, de la línea de Meisho, pues, es un poco más pequeño. Puesto al lado de un Warhammer, de una miniatura Warhammer, pues, el Capitán Rogers es excesivamente alto. Puesto al lado de un Abanpresto, pues, es mucho más pequeño. Entonces, compártanos qué tal les pareció esta figura. Si les gustó, si se la comprarían, coméntenos, si les gustó el video, igual denle like y compártanlo, nos ayudaría muchísimo para esto. Nos vemos en algunos otros unboxings. Recuerden que hacemos unboxings tanto de cómics, juegos de mesa, figuras coleccionables, dinosaurios, miniaturas, todo lo que tenga que ver con nuestro mundo geek, pues, aquí tratamos de hacer un unboxing de algunas de esas figuras. Nos estaríamos viendo en alguna otra ocasión. Amigos, nos vemos hasta la próxima. Chao.